Hoy quiero hacer una mención al pueblo saharaui y a las representantes que tenemos en tribuna. Quiero trasladarles el firme compromiso de Unidas Podemos del Grupo Confederal con el Sáhara Occidental, porque es una cuestión de responsabilidad histórica, de coherencia y de memoria. Y digo esto porque hasta hace 47 años había en esta Cámara diputados representantes del pueblo saharaui a quienes se les dejó a deber el proceso justo de descolonización que solo 17 territorios en todo el mundo no han visto cumplido. Uno de ellos es responsabilidad nuestra y es vergüenza nuestra. Escribe Ali, Salem y Selmu, uno de los poetas saharauis que desde el exilio siguen escribiendo en castellano como recordatorio de aquel pasado, decirles que la tierra no es de ellos, decirles que la gente no es de ellos, decirles que las piedras necesitan ser libres. Nuestro grupo defiende aquí y ahora el legítimo derecho de este pueblo a un referéndum según su derecho a la libre determinación reconocido por Naciones Unidas. Señorías. Señorías.